La mira fantasma Todavía no, pero ya voy para allá Apoyo Eso Ah, se me olvidó ponerle la mira fantasma Bueno, ya que Qué chida idea Esa mira, ¿no, güey? Pues sí, ya la probé con el Con la Rex, pero En comparación A la cochinilla Sí, mucho mejor La Rex, yo lo digo No, esta, pero esta sí más o menos me inició Nunca me han gustado las miras de hierro De ninguna arma Pero ¿Te acuerdas la de la papas, güey? Del Atlas del Tierra, güey? No, pero, la madre era una Una escalada con algo Estas miras de hierro No, no, no 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 Apenas volteé y ya El debe ya estaba muerto, güey Como que hay que correr ¿Qué es la pasada? ¿Qué? Apenas empezó a voltear El debe y... Muerto, güey No mames Ahí están todos en esa pinche entrada Qué neces esta Le llegué por el otro lado Ándele, cabrón Me abrí paso, güey Me abrí paso, güey Me abrí paso, güey Me abrí paso, güey Yo creo que no quería hacer eso Para que seguirme matando a alguien Y ahí vas Y ahí vas Mr. Gandaya Arruinarle la diversión a todos Tan chido que lo estábamos matando ahí Y ahí vas A ver A ver, a dónde van los pujas 7, 8 muertos Nos estábamos matando acá A cada rato Y ahí vas Este debe es bien cobarde Azómate, cabrón No, hombre Ahí está el mismo güey Que se lo está echando a todos Que se quede trasnado Estorbas, no jodas Pinche de ver Estapaste todas las manos Le disparé la cabeza Y todas te las tragaste tú No puedo hacer nada Aquí está tu munición Tu munición, recógela Tu munición, recógela No, no, no No, no Es que tiene razón Tiene razón No, no Tiene razón Nosotros entramos De 10 a 20 muertes Güey De 10 a 20 Oh no güey No se pasen de 20 güey Sí te han matado 23 güey Con vergüenza te voy a dar No he visto nada de él En esta güey Voy a tomar fotos ahora de una delante, cada que saca un pinche logo los voy a poner en el face, wey, para que quiten, cabrón. Dale, 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 dale. ¿Tú ya viste el video de Karim? Donde el DM empieza a decir, hice matazón, hice matazón, y termina la partida y 0 a 12, wey, no mames, wey. ¿0 a 12? 0 a 12, wey, y puto de yo. 0 a 0, abatido, si lo mataron 12 veces, wey. 12 muertes, y el segundo el hizo matazón, wey. Dale, 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 me meto, todo de la partida, defensa. ¿Y ustedes me escucharon, wey, que se te borra toda la chingada, wey? Ay, y como no se te borrón, no se te borrón tus muertes. Ah, porque regresé, me empezaron a matar. Ah, wey, no es cierto, porque nos estoy haciendo una matazón, nos estoy haciendo una matazón. Ay, 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 ay. Y fue cuando nos fijamos que decía, pinches, pinches, 12, 0, wey. Y ahí está grabado, wey, no puede ser que no, wey. Porque duró toda la partida, wey. Tengo que hacerlo para reírme un rato. Qué pinche, wey. Son momentos. No, mamá, es que me lo robó. No, no es que me lo robaron. No, no es que me lo robaron. Viste, lo voy ganando, no tienen, wey. Eso es que cae esa madre. Nos vas ganando, wey. Veces muertos, wey. Sí, bebé, te vieron. Ay, carajo, ya decía yo que no me iba a ir. Me ocurren los mil y un diablos. Estamos a caminar el camino y vamos fenomenal. A ver, hay un pacífico. Ay, no, magos, creo que se mataron los otros wey y nada más que... Deja tu me hizo mi teléfono para las cosas Si yo voy en primer lugar penche de B wey No mames Si pues no cuentas El que no cuentas eres tú wey Tú eres el chocolate del equipo wey Que regala 10 muertes wey Mira wey El día que hagas una partida wey En 0 muertes y al menos hayas matado a 10 wey Ya voy a cambiar de opinión wey No wey es que si wey No me importa como lo hagan wey Yo los he hecho wey Que haga una partida de que? Que si hace una partida de 10-0 Como la haga wey campeando como quiera wey Pero que haga una partida de 10-0 wey Voy a cambiar de opinión del de B wey Ay wey me bajé y me mataron acá abajo Carajo O sea que diga 10-0 wey 10 veces mataste 0 veces te mataron wey Toma como lo quieras hacer wey Solamente con quito se puede hacer esto No wey en un TCT wey No te se aplica wey Ay no manches Y hasta yo me ha aventado como 23-0 23-1 wey No me pongo a campear pero que aún no me gusta wey No me gusta Poligo wey se la dejo fácil wey Que la haga como él quiera wey Campeando Corriendo por todo el mapa Excavando en el mapa wey Como quiera wey Pero que lo haga wey Va a escuchar Vamos haciendo Cuyos a ver si Cuando hagas esto B wey Ya podré decir No el D wey sí wey Si él quiere puede ganarlo Mientras no wey El D wey es un pro Bueno no tanto así wey pero Va a ser pro honorario wey Por un día Venga temela Hey wey te Serás pro por un día wey Pro por un día Pero como sé que vas a hacer mejor El 0 a 10 wey en vez del 10 a 0 wey Entonces mejor no me preocupo wey Ayuda 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 Adelito 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 ¿Cómo sabes? Adelito Y ahí te lo marca Te da chingos de puntos Y porque te da el chingos de puntos wey Ya sé Ya lees wey De seguro no saben ni que chingados le dieron Pero lo bajo ya no le dio Lo segundo le dieron Le quito la racha wey La racha de dos rachas De killstreak Y ya no saco ni uno Jejeje Y no mames Me robaron mi racha de tres Eso no es racha, güey. Apenas pide hacerse racha a partir de los 3, güey. Vale, escucha. Si el enemigo se carga a 5 más de los nuestros, estamos jodidos, ¿me oís? ¡Jodidos! ¿Y sabes dónde podemos comprobarse hasta, güey? Si el debe realmente ir un 10 a 0 o hubo una partida que no muriera, güey. En el Battlefield 3 hay una chapita que te dice cuál es tu mayor récord sin morir, güey. Mejor racha, güey. Tienes también. ¿Qué onda su premio, güey? Por tu culpa ahorita vamos a ver, mira, vamos a ver tus pinches. 57 muertes, 6 muertos. Vamos a ver, güey. No, tú no tienes límite, güey. No, no, no. No me sorprendería nada ver esos resultados. Ahorita estoy usando pura pistola y mato más que tú, güey. Mira, mira, la foto chinga, mami. Aguanta. No mames. Ya vi toda mi esperanza. Pinche suerte, güey. No mames. No mames, qué pinche brujería es esto, güey. Ya, ya, güey, se está desequilibrando el universo, güey. Qué pedo, güey. Pinche, qué profecía maya, ni qué profecía maya, güey. No jodas, güey. Ya ves que dije que se va propagando, güey, esta madre, güey. Hay que sacrificarlo, güey. No mames. Ay, güey, hay que poner en cuarentena al DBE, güey. No mames. No r pal comienzo, güey, no... Tracendo. Un beso.